Efectivamente, la Cancillería de la República de El Salvador ha lanzado este día el proceso de consulta pública para la formulación de la Política Nacional de Protección al Migrante y además el proceso de elección para la elección de las personas que van y además el proceso de elección para la elección de quienes van a integrar el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su familia con migrantes. El objetivo de esta consulta es que participen los salvadoreños que están en el exterior, brindando sus opiniones y recomendaciones sobre el documento. En el marco de este nuevo gobierno se revisó el reglamento también de ejecución de esta ley que permitió hacer una reforma al reglamento para que la participación fuera mucho, mucho más abierta para todas las organizaciones de salvadoreños en el mundo que quieran participar. Esto es importante también. Entonces, decir, bueno, el periodo se abre a partir del 26 de octubre donde habrá que realizar un registro para los cuatro sectores gubernamentales. El 30 de noviembre se anuncia, no gubernamentales. El 30 de noviembre se anuncian las entidades habilitadas para formar parte de este proceso. El 16 de diciembre, desarrollo de la asamblea de selección de las organizaciones no gubernamentales en El Salvador. Cuando estamos diciendo no gubernamentales, estamos hablando de la pequeña y mediana empresa nuevamente, de universidades privadas, de organizaciones. El proceso de consulta está disponible desde el 26 de octubre hasta el 31 de diciembre de este año. Cancillería informó que Conmigrantes está conformado por representantes gubernamentales y no gubernamentales. Entre los no gubernamentales figuran tres representantes salvadoreños realizados en el exterior, un representante de las organizaciones no gubernamentales y además un representante de las universidades privadas y un representante también de las asociaciones de la pequeña y mediana empresa acá en El Salvador. Por el momento vuelvo al estudio. Adelante.